No entiendo en dónde va a pasar Pero quiero saberlo ya Si me quedo o me voy Y que te vas y no te vas Estoy tan feliz y me arrodillo Un día viene el otro mal Siento que llega el final Pero quiero saberlo ya Si me quedo o me voy Si me quedo o me voy Si me quedo o me voy Es así que me condena Si me quedo habrá problemas Pero quiero saberlo ya Indecisión me va a matar Si no me quieres Dímelo pa' mí Dime quién quiere que yo sea Y sabe qué ropa me queda Solo quiero saberlo ya Solo quiero saberlo ya Si me quedo o me voy Si me quedo o me voy Lárgate Si me quedo o me voy Si me quedo o me voy Es así que me condena Es así que me condena Si me quedo o me voy Si me quedo o me voy Si me quedo o me voy Es así que me condena Si me quedo habrá problemas Pero quiero saberlo ya Si me quedo o me voy Si me quedo o me voy Si me quedo o me voy Gracias por ver el video